Suscríbete para más noticias. Y económico para la vecina nación. La misión durará un año y estará encabezada por Kenia con el fin de combatir las pandillas que atormentan la seguridad de Haití. Asimismo, la resolución redactada por Estados Unidos y nos indicó la fecha de cuándo daría inicio. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.